No está perdido, sin novedad, yo estoy con gusto y con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con gusto y con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con ganas de tocar No está perdido, sin novedad, yo estoy con ganas de tocar ¡Suscríbete!